La Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana activó el domingo la alerta por calor extremo nivel rojo en algunos puntos de las comarcas de La Costera y La Safor, en la provincia de Valencia y de la comarca de La Marina Alta, en la provincia de Alicante. La verdad, para las fechas que estamos no me parecen muy altas, veremos luego qué va a pasar. Salir de casa porque conforme está la luz hay que buscar el fresquito en otro lado. Pues eso, venir a la playa y fuimos a la piscina y bueno, en casa sí, por la noche ponemos un poco el aire porque si no, no se puede ni dormir. La semana en el trabajo, pues supongo que se disfruta más el tiempo por el aire acondicionado pero luego en casa con la factura de la luz a estas alturas, el aire acondicionado y el ventilador no son una opción. Entonces, pues, no sé, supongo que salir a las terrazas o al balcón de tu propia casa y tomar algo fresquito o yo qué sé, no sé. Y salir temprano a hacer cosas. Ante la ola de calor que afecta a la comunidad, se aconseja no exponerse en las horas más calurosas del día, usar ropa holgada, protegerse la cabeza y evitar el alcohol y las comidas copiosas. Por la mañana un ratito a la playa, luego por la tarde pasar un poco por el paseo marítimo, tomar algún refresco y por la casa, y en casa ya por la noche ya como ya refresca más porque de momento por la noche se puede dormir bien. Básicamente mucha agua y aire acondicionado. Y bebidas frescas, sobre todo, porque... Y evitando horas centrales del día, sobre todo. Ya todos los veranos es igual, cada año es peor. Y pues nada, venir a la playa porque es lo único que se puede hacer, o playa o piscina, hay más aquí. Según EMET, aunque todos los récords históricos de temperatura del mes de junio, como los que se marcaron en el 2019, 2017, 2012 o 2003, quedan algo lejos, la persistencia en las temperaturas anormalmente altas, están dando lugar a que este inicio de junio sea el más cálido desde al menos el 1950. ¡Gracias!